solo el Japo para el gol solo el Japo para el gol pero Kevin Mercado en un regreso notable no le quitó la pelota pero evitó el pase gol le quedó a Miene gol 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 de Tigre increíble lo que hicieron ahí atrás y el pibe Mieres el monchi Mieres con arco libre la mandó a guardar se grita en victoria se grita en la paternal Tigre 1 Sarmiento 0 un rebote en Cosaro Lecky que no se habla con Trípode y aparece Mieres el más despierto de todos para aprovechar las serias distracciones en zona defensiva que tuvo en esta jugada Dutari rebota en Cosaro Lecky que no ve el arquero Trípode Trípode que no habla se sumaron diferentes errores para que Mieres ante el arco vacío ponga el 1 a 0 en favor de Tigre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!